que el descaro mundial sea capaz de defender o de atacar todo eso que sufren las mujeres hoy en el resto del mundo y no son capaces de señalar a Cuba como una isla maldita donde las mujeres pierden la vida por un paquete de huevos. Señores, señores, no nos podemos seguir haciendo de mantequilla, señores. Esto no es radicalismo de mi parte. Esto es que en un momento como este, en un momento en el que se ha perdido todo en la isla cárcel, que el desamparo del pueblo cubano es obvio. No podemos seguir teniendo discursos ambiguos y flojos. Usted entiende que cada persona que gasta un dólar en ir a esta mugre de país está financiando a los que no quieren aprobar leyes para proteger la vida de las mujeres. Está financiando la delincuencia que es instrumentada por la propia dictadura. Ayer yo te hablé de los pactos de la dictadura con los delincuentes en las cárceles a los que estaban sacando a las calles para atemorizarte terrorismo de Estado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya nadie con un poco de vergüenza y dignidad viviendo en Miami, disfrutando en Miami y que regrese a esta ratonera? Mira a los propios comunistas, fidelistas, militantes del partido, defraudados, decepcionados. Amores, hola. Les voy a decir algo, muchachita. Yo creo que si ya se dieron cuenta de cuánto las han trajinado todos estos años, es momento que pongan en práctica contra el PCC lo mismo que le obligaron a hacer en el 80 tirando huevo y el otro día después del 11 de julio dando actos de repudio a los manifestantes. Es hora de que la única mugre, chusmería y bajeza que han aprendido del cenicero andante la comiencen a usar para rescatar un poquito así de su propia dignidad. ¿Usted quiere disfrutar este postre maravilloso de ver a los comunistas cómo se sienten traicionados y defraudados? Mire aquí. Yo soy revolucionaria al 100% y fidelista. Pero no puedo ser comunista. Yo no puedo tener carnet del partido porque cuando usted analiza, los militantes del partido son los primeros corruptos que tiene Guantánamo. A mí me detuvieron en Jamaica porque yo no tenía que estar suelta porque le iba a decir a Salvador que a Guantánamo le faltaba la vitamina A y la C. No hay combustible, no hay comida, no hay arroz, no hay aceite, pero tampoco hay un cuadro que se respete en la dirección de esta provincia. A mí me detuvieron sin yo conocer nada. Yo venía de Guantánamo bajándome en Aguagua, un jefe de sector, el jefe de sector más corrupto que tiene este municipio. Me detuvo que yo no podía estar en la calle sin una explicación. A las 12 del día se me subió la presión y me llevaron para el policlínico. ¿Tengo otra? ¿Tengo más? Sí, porque son cientos, pululan así, mira, pululan así. Las hambrientas defraudadas. Óigame, hermanas todas, bienvenidas, bienvenidas. Ya están dando los primeros pasos hacia la luz. Escuchen, escuchen lo placentero que se siente al oído. Escuchar las palabras de los que ayer formaban parte de los movimientos de acción rápida. Mire aquí. Estaba 100% de acuerdo en la economía y en la situación como lo llevaba Fidel, pero ya no está. Entonces están llevando al pueblo contra la pared. No hay condiciones de aumentar nada, sino de crear soluciones. Están creando o proponiendo a que el pueblo haga una manifestación. O que lo están llevando contra la pared. Mire, yo soy muy fidelista. ¿Se quedó ahí? Ella es muy fidelista. Dice, bueno, mi amor, te invito al museo de Fidel Castro. Que mira cómo figura el cartel del museo de Fidel Castro. Mira qué bello, mira qué bello paisaje lo rodea. Ay, caballero, que todo pone, la vida pone a cada payaso en su circo y a cada rey en su trono y a cada loma de basura en cada vertedero. Mire para esto. Mira qué bonito se ve, caballero. Es que el museo, el centro Fidel Castro Rú tendría que estar apuntando para abajo. Toda esa mierda y toda esa ceniza es lo que ha dejado este sistema. Usted se da cuenta, querido hermano mío, que ahora me llegan notificaciones desde Cuba diciendo que había manifestaciones en La Habana. Óigame, no he podido comprobarlo, pero si es así, para luego es tarde. La calle es el único camino. Usted quiere recuperar las riendas de su vida. Usted tiene que tomar las calles. Usted quiere conseguir alimentos y vivir con dignidad. Usted tiene que tomar las calles. Usted quiere libertad para los presos políticos y para los presos injustamente encarcelados. Usted tiene que tomar las calles. Usted quiere que se acabe la corrupción, el descaro, el desvío de recursos. Usted tiene que tomar las calles. Recuerde.